Hola, hola amigos del canal, así quedó Roberto de Servi tras perder 6 a 1 con Aston Villa, el conjunto de Liguo Martínez le dio una goleada histórica al conjunto de Servi que no pudo hacer nada con este equipo que juega tan bien como es el Aston Villa. Nos vemos, suscríbanse.